ok jóvenes buenos días buenas tardes como corresponda voy a configurar el audio hola hola sí ok entonces mi nombre es alexander valda voy a ser su cilia de laboratorio este semestre espero que podamos entendernos bien y trabajar de forma correcta en estas clases voy a explicar el procedimiento de los ensayos para posteriormente en laboratorio directamente hacerlo y no perder el tiempo explicando el por qué y el para qué sí entonces este laboratorio esta diapositiva fue hecha por el auxiliar Jorge Daniel Guzmán y yo las voy a utilizar para realizar las explicaciones correspondientes bien entonces el primer ensayo que vamos a ver hoy día de finesa del cemento cuando vamos a hablar de la finesa del cemento nos vamos vamos a concentrar más que todo en las propiedades físicas y luego vamos a explicar el por qué entonces el objetivo es establecer el método para determinar el ensayo de la finura del cemento hidráulico por medio del tamiz número 200 o sea vamos a ver la finura del cemento con este tamiz si eso es lo que corresponde el ensayo el fundamento teórico me pregunta por qué es importante la finura del cemento o sea ya sabemos para qué vamos a determinar el ensayo pues no vamos a ver la importancia de ello sabemos que lo vamos a hacer este ensayo con el tamiz número 200 pero por qué bueno es importante saber de que la hidratación de los granos del cemento va a ocurrir desde afuera hacia adentro o sea que el área de la superficie total de las partículas constituyen el material de hidratación el tamaño de los granos ya sea de la finura tiene una gran influencia sobre las propiedades especialmente la velocidad de hidratación el desarrollo de calor la restricción y el aumento de resistencia ya no entendieron por qué es importante la finura del cemento les explico de esta forma gráfica y sencilla si yo tengo una partícula así de cemento y la mezclo con agua una gotita de agua al sumar el gel de cemento del agua más el cemento se va a dar lo que se llama un gel este gel ya tiene que se va a convertir prácticamente en una pequeña pasta con la tiempo trabajar ahora imagínense que está esta pequeña partícula se unió con muchas y se generó esta gran bolacha así como como una especie de tierra agarran y sacan como una un bollo de tierra del suelo que está aprendido entre ellos y si esto se humedece de la misma forma recibe agua el agua va a entrar de adentro afuera y va a llegar a penetrar solamente los bordes y por dentro va a seguir siendo cemento seco entonces si mi cemento no es fino y se convierte en bolas así no puedo yo trabajar de forma correcta ya por eso es importante que mi cemento sea fino ya porque van a haber cambios y proceso físico y químico vamos a ver ahora eso de los procesos físicos y químicos bien como les decía la partícula de cemento más agua fea un gel el conjunto de geles se produce la pasta de cemento entonces ese es el cambio físico pero al pasar un tiempo de 30 minutos ese gel se va a empezar a endurar y a solidificar mientras más pasa el tiempo se va a poner más duro si yo no tengo una adecuada finura este proceso no se puede dar de esa manera sí por eso es importante de los cambios físicos y químicos porque es importante la finura no porque el tamaño de las partículas ya tiene una influencia sobre la velocidad de hidratación el desarrollo de calor la retracción no y el aumento de la resistencia si yo no tengo una buena finura no voy a tener una buena velocidad de hidratación un buen desarrollo de calor una buena retracción y mi resistencia no va a aumentar con la edad o sea mi cemento en masa en bola no no me va a servir prácticamente sí perdón hasta ahí vamos bien ahora cómo influye la finura en estos procesos miren si nuestro segmento de fino este va a ganar mayor resistencia y va a tener menor exudación aunque nos referimos con exudación o sea cuando nosotros tenemos una mezcla de hormigón estaba a ir perdiendo agua no y al tener una mejor menor exudación iba red y una mejor retención del agua nuestro amigo va a ser mejor contra debido a la excesiva molienda encarece el costo de elaboración el segmento se deteriora con mayor rapidez y libera mayor calor de hidratación no me convence a o sea no no entiendo ahorita lo voy a explicar en esta cuando hablamos de los valores aceptables vamos a ver la norma no especifica los valores aceptables de la finesa del cemento determinada por el método de tamizado que son métodos activos ahora se ocupa el método de blain por ejemplo en nuestro medio la finesa será un indicador de la calidad del cemento además de verificar un estado del cemento expuesto a mucha humedad y ya no será fino les explico entonces rápidamente en el fundamento teórico para que sirven todas estas cosas de las que estamos hablando si entonces voy por mi gráfico la finesa del cemento es un parámetro que se puede medir en porcentaje entonces nosotros vamos a aprender a determinar la medición del porcentaje la finesa que nosotros deseamos alcanzar es aproximadamente del 95% mayor o igual a 95% si esa es la finesa óptima o sea de aquí para allá la finesa de mi cemento es bueno pero qué pasa si mi finesa es menor del 95% entonces puedo considerar de que el cemento va a ser no va a ser recomendable que la calidad va a bajar entonces no recomendable ya hasta ahí vamos bien el objetivo del exagio de finesa de cemento es poder determinar un cemento que sea 95% más fino o sea su porcentaje de finura sea mayor al 95% la pregunta es por qué por qué porque si yo tengo un cemento pongámosle de un 50% de finura entonces el cemento ya no va a ser polvito, 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 polvito ese cemento va a ser más grumo que polvo al ser grumo este cemento al realizarse lo que es el hormigón yo lo mezclo el cemento con el agua ¿ya? y este no va a homogenizar bien no se van a distribuir bien sus partículas lo que vamos a tener es como cuando agarramos terrones de arcillo y le echamos agua ¿no? y nosotros queremos rebatir eso no vamos a poder rebatir porque eso es pura masa esto se va a hacer una mezcla de masa, no va a ser una pasta, va a ser una masa y esa masa va a ser poco moldeable ¿por qué? porque cada parte de la de ron de cemento ¿no? al introducirse el agua de adentro hacia de afuera hacia adentro lo que vamos a tener es lo siguiente ¿ya? que el agua va a llegar hasta cierta partecita ¿sí? y todo eso, todo este borde exterior se va a convertir en pasta ¿no? el borde interior, todo lo de adentro ¿ya? va a seguir siendo cemento puro que se ha cohesionado estos cementos entonces estamos con el caso de la torta imagínense ustedes hacer una torta y antes de elaborar que agarren harina y no la ciernan o sea no la pongan en coladera y la ciernan entonces cuando coman la torta que le toque bolas así de harina pues la receta está mal hecha lo mismo en el cemento si mi cemento no es completamente fino el cemento que tiene que volverse pasta para prenderse ese cemento con la arena y con la grava no va a poder realizar ese trabajo prácticamente se va a volver en una masa inerte de cemento que simplemente va a ocupar un espacio si yo necesito que todo ese cemento me prenda todo el material no va a poder abastecer y la resistencia del cemento va a bajar ¿no? lo que es la resistencia el calor de hidratación va a hidratarse solamente la capa exterior ¿no? y no va a trabajar la interior no va a corregir bien entonces va a necesitar esta capa exterior cierta cantidad de agua y como hay cemento más adentro va a chuparse parte del agua y no va a tener la cantidad de cemento que necesita entonces la resistencia va a bajar la calidad va a bajar ¿no? y mi hormigón va a ser de menor calidad entonces se recomienda tener una buena finesa del cemento para que no ocurren estos grumos y bolas ¿por qué se dan esos grumos y bolas? porque el cemento es un material fino y cuando llega aquí a Santa Cruz Santa Cruz tiene una mayor humedad en el ambiente entonces esta humedad va penetrando en las casas en todo por eso a veces en la noche hace frío en especial si estás en el campo ¿no? entonces llega el sereno se siente mal ¿no? entonces este sereno esta humedad empieza a penetrar en todos los ambientes y llega a penetrar dentro del cemento ¿no? si este sereno se repite por ejemplo yo compro una bolsa de cemento una bolsa de cemento en enero y la uso esa misma bolsa recién en agosto voy a darme cuenta que aquí el cemento era completamente fino y aquí está totalmente sólido es una masa de cemento un bloque una piedra ¿no? una bolsa que se hizo piedra porque la humedad ambiental entró y al pasar el lapso de tiempo este se enduró entonces ¿qué es recomendable? cuando compremos cemento no almacenarlo durante mucho tiempo porque se va a empezar a endurar y mientras más duro peor va a ser la calidad de mi hormigón ¿sí? por eso es importante ahora vamos a ver los materiales y equipo para este ensayo vamos a necesitar 50 gramos de cemento un tamiz 200 balanza y brocha ¿ya? vamos a colocar 50 gramos de cemento porla a través del tamiz 200 ¿ya? una vez que lo conmutemos vamos a colocar el material dentro aquí está colocar la tapa ¿ya? tamizar entre 5 a 10 minutos y pesar el material retenido en el tamiz entonces la ecuación que vamos a usar es peso inicial menos peso final entre peso inicial por 100 aquí falta por 100% ¿sí? y de esa forma se realiza ese ensayo ahora vamos a ver la parte teórica de el peso unitario del cimento el peso unitario es un método que establece para determinar la cantidad de material suelto y compactado que entra en un determinado volumen ese es el peso unitario el fundamento teórico ¿no? el peso no es una propiedad no sino es un valor relativo que yo voy a utilizar para realizar mi dosificación de hormigón en el futuro ¿ya? ¿de qué depende este valor? depende del volumen del recipiente la forma del recipiente cómo se coloca el material la forma de las partículas el tamaño de las partículas hay dos formas de realizar el ensayo uno es suelto y el otro es compactado ahora quiero tomar en cuenta esto es un valor relativo o sea que quiere decir que yo puedo hacer el ensayo número uno puedo hacer el ensayo número dos el ensayo número tres y estos tres valores no van a ser iguales ¿por qué? porque va a variar los factores como el supongamos que el cemento sea el mismo y el recipiente sea el mismo bueno como vos coloques el material la forma en que las partículas se acomoden el tamaño de las partículas son valores factores que van a van a importar mucho y van a cambiar las características del peso unitario del hormigón perdón del cemento en este caso sí tomando en cuenta eso vamos a lo siguiente ¿no? vamos al fundamento teórico entonces perdón ya hablamos del fundamento teórico vamos a los materiales vamos a usar una brocha una balanza una varilla piso un recipiente una pala y el cemento ¿cómo se realiza el ensayo? no lo voy a leer les voy a explicar mejor de forma gráfica el ensayo se realiza con dos cilindros vamos a usar vamos a cambiar de color uno y dos sí en estos cilindros vamos a decir de que están aquí ya vamos a decir de que esos son mis cilindros ya o mi probeta estos cilindros ya yo voy a determinar su peso y su volumen una vez que termino su peso y su volumen voy a realizar el peso unitario suelto ya consiste el peso unitario suelto que yo voy a llenar todo este bloque con cemento así pero ese cemento lo voy a introducir a una distancia de 5 centímetros ok a una distancia de 5 centímetros una vez introduzco el material tengo que dejar que este se llene hasta el borde y luego tomar una varilla y enrazar al enrazar quiere decir que voy a tomar esta varilla la voy a pasar por encima y esto de aquí se va a derramar y con la brocha voy a limpiar todos los bordes y tengo el peso del cilindro tengo el cilindro lleno con cemento entonces voy a pesar y tengo el peso del cilindro más la muestra y tengo el volumen de la muestra y divido nomás el peso entre el volumen y ese es el peso unitario suelto para el peso unitario compactado yo tengo que realizar divisiones en mi cilindro y voy a rellenar el material de la misma forma a una distancia de 5 centímetros y de forma alternada que se vaya llenando entonces vamos a decir que el material por ejemplo se llena hasta aquí la primera capa acá hasta acá una vez el cilindro se llena tomo mi varilla pizón voy a agarrar una varilla vamos a ponerle color lila ya y esta varilla va a empezar a varillar chan 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 la varilla no tiene que topar la capa inferior entonces solamente tiene que varillar sin golpear la base ¿cuántas varilladas doy? 25 entonces este montón de cemento que iba hasta aquí va a reducirse vuelvo a introducir a 5 centímetros la segunda capa de cemento entonces introduzco la segunda capa por acá digamos y nuevamente procedo a varillar ahora esta varillada no tiene que invadir de esta capa a la segunda simplemente tiene que ser en la primera capa ¿cuántas varilladas? 25 no en un solo punto sino alternado termino eso este volumen va a disminuir y realizo la última capa lo voy a hacer con otro color para que se pueda distinguir entonces color celeste digamos y realizo la última varilla sa 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 ojo que la varilla no tiene que pasar entre capa y capa 25 golpes una vez termino tomo mi varilla en raso y todo el material que queda ahí dentro como pueden ver tenemos una capa dos capas tres capas cada capa 25 golpes entonces el peso unitario siguiendo esa misma lógica el peso unitario es el peso suelto entre el volumen el peso de la masa suelta entre el volumen y el peso compactado el peso de la masa compactada entre el volumen para eso realizamos el ensayo ok vamos a la conclusión volvemos al ensayo de fin perdón perdón procedimiento bueno no son mías las diapositivas por eso no las entiendo muy bien no vamos a la conclusión entonces para que realizo el ensayo del peso unitario suelto y compactado para poder determinar prácticamente la característica volumétrica del material cuánto de peso entra en un determinado volumen cuánto ocupa el material y estos datos van a ser necesarios para mi dosificación del hormigón entonces esa sería la parte teórica del por qué para qué sirve el ensayo de finesa del cemento y del peso unitario del cemento muchas gracias nos vemos la siguiente gracias gracias